Hacemos un alto con Rebeca y Susana y justamente porque a esta hora Ronald Muñoz se encuentra en el estado, en San Felipe, estado de Aracuy, en compañía del alcalde Alex Sánchez, quien hace aproximadamente dos meses prohibió la corrida de toros en esta entidad. Te escuchamos, Ronald, adelante. Efectivamente nos encontramos desde aquí, desde la ciudad de San Felipe, en el estado de Aracuy, con el señor alcalde Alex Sánchez, porque ha ocurrido un hecho histórico en esta ciudad. El camarada alcalde Alex Sánchez se ha convertido en el primer alcalde en la historia de Venezuela que mediante decreto el pasado mes de marzo prohibió las corridas de toros. Alcalde, por favor, háblenos de este decreto histórico. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad de explicar masivamente a través de este importante medio, este importante programa, el por qué se han tomado estas decisiones. Y algunos que, ante la decisión que no se tomó el año pasado, hay que recordar que nosotros llegamos a principio, ya a final de diciembre, comenzamos a mantener y a impulsar todos los eventos tradicionales aquí. Y dentro de eso, bueno, fuera de una discusión de orden económico que nos encontramos una realidad que hasta pagaban porque se hiciera la corrida de toros, bueno, se llevó a cabo. Luego, ya con el tiempo, nosotros en ningún momento hemos estado a favor de lo que ha sido el maltrato animal, sino todo lo contrario. Hemos sido amantes de los animales desde pequeños. El maltrato animal es algo inculcado a mis hijos, mi hija principalmente se ocupa, ¿no? Estaba recogiendo animalitos en la calle, curándolos en su casa, llevándolos a los centros de adopción que hay en Caracas, en el Atillo, en varios sitios. Y ha sido unos valores sembrados en el seno de la familia. Nosotros estamos totalmente en contra de ese maltrato, ya luego de analizado muchas cosas dentro del año pasado, 2014. Bueno, llegamos con la firme decisión en el 2015 de, a través de este decreto, pues prohibir y dar un paso más hacia lo que es... Como nuestro lema de campaña es la ciudad moderna. La ciudad moderna significa que el ciudadano tiene que ser un ciudadano distinto, un ciudadano moderno. Y dentro de esa modernidad no puede ir enlazado costumbres violentas desde hace muchísimos años que están establecidas en algunos países. Y hay que aclararlo, no es todos los países los que comparten esta crueldad animal. Y aportamos desde aquí un paso para seguir avanzando en lo que es prohibir el maltrato de los animales. Alcalde, el maltrato animal evidentemente cuenta con el rechazo de la mayor parte de la población, sea de la tendencia política que sea. No obstante, sabemos que hay intereses económicos bastante fuertes, algunos lobbies ganaderos corporativos, que se ven representados en algunos partidos de la derecha venezolana y que ya han comenzado una campaña en contra de usted por este importante decreto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, yo he recibido no solo esos mensajes como dice tú, sino también mensajes donde me dicen que pongamos las cosas en un término medio. Que hay que respetar los derechos de todos los demás. Es que hay cosas que no pueden ser derechos. Si fuéramos a ir a lo que era un derecho o una tradición, y es importante revisar qué es una tradición. No necesariamente porque existe una tradición, la tradición es buena. Hay tradiciones malas, hay tradiciones buenas. En la época de los romanos, la tradición era ir a un coliseo y matarse allí. Si alguien no tomó el paso en algún momento, estaríamos igualito en el coliseo preservando esa cultura. Yo creo que la humanidad ha ido avanzando y dando paso hacia un nuevo ser humano que se está formando, que tiene que ir eliminando las violencias del camino. Entonces, nosotros le decíamos, bueno, en términos medios no existe. O sea, ¿cómo es que me va a matar el toro por la mitad? Me lo matas un pedazo y otro no, me va a quedar la mitad vivo. O sea, aquí no existen términos medios. Esta política, además, evidentemente, este decreto se marca en lo que es el quinto objetivo histórico del plan de la patria, ¿no? Yo creo que es algo muy importante resaltar eso. Bueno, nuestro comandante Chávez fue un amante de los animales, lo expresó durante toda su vida. Nos dejó ese legado importante, que no solo es un legado, sino que es una ley, es una ley de la nación. No, el chavista somos gente de paz, gente de amor, y eso nos lo enseñó el comandante. El amor ante todo, y ahí incluyen los animales, y nosotros vamos siempre a mantener la misma postura y no vamos a acceder a las presiones que ya se están llevando a cabo para que se eche para atrás el decreto y no se va a echar para atrás el decreto. Si lo creen inconstitucional, bueno, que vayan a los tribunales, para eso están. Y allá nosotros también defendemos los derechos de los animales. Claro que sí. Muchas gracias, alcalde. Y seguramente va a estar un pueblo defendiendo esta iniciativa porque sabemos que el rechazo contra este tipo de prácticas que llaman espectáculo, llaman cultura, ni es una cosa ni es la otra, el rechazo es cada vez mayor, es ampliamente masivo, sobre todo en las grandes ciudades, bueno, y en todo el país. Y, bueno, iniciativas como esta que ha tenido a través de su decreto, pues se suman ya a los pronunciamientos que ha hecho el defensor del pueblo, Tarek William Zapp, e incluso también se suma a lo que fue, gracias a esa lucha que dieron los movimientos sociales en Caracas, la declaración de Caracas, y todo lo que ocurra. Sabemos muy bien que esto ha sido para promover esos valores de la paz, como usted bien lo ha dicho. Felicitamos la iniciativa, estaremos pendientes y, bueno, con esta información nosotros volvemos a los estudios.